Señalización marítima La señalización demarca las vías y autopistas marítimas por donde navegan los buques. Son fundamentales para la seguridad náutica y la protección de la vida humana en el mar. Hoy, las costas colombianas cuentan con más de 300 ayudas a la navegación, entre faros, boyas, enfilaciones y balizas. Estas ayudas significan soberanía nacional y su presencia ratifica como colombiano el territorio donde están instaladas. Así, mediante la señalización, Dimar posibilita una navegación segura. Comunicaciones En materia de comunicaciones, Dimar ha logrado importantes avances tecnológicos a través de 32 puntos nacionales de conexión dedicada, permitiendo transmitir información en tiempo real, optimizar procesos en la toma de decisiones y efectuar un verdadero manejo estratégico del sector marítimo. A través del portal marítimo colombiano, se facilita la gestión de trámites y servicios de interés para la comunidad marítima nacional. Capitanías de puerto Para la administración, ejecución de trámites y seguridad de la vasta frontera marítima y fluvial de Colombia, Dimar cuenta con 17 capitanías de puerto. Dependencias que actúan como autoridad marítima regional, ejerciendo el control del arribo y zarpe de los cerca de 19.000 buques que cada año navegan por el territorio marítimo de Colombia. Estas capitanías, entre otras cosas, realizan las investigaciones por siniestros marítimos y violación a las normas de marina mercante. Hacen cumplir a los buques las normas nacionales e internacionales para la preservación y protección del medio marino. Ellas controlan los 2.900 kilómetros del litoral y contribuyen, además, al desarrollo turístico de sus regiones. Desde febrero de 2005, Dimar, a través de sus capitanías, ha intensificado sus controles y apoyo a la comunidad, mediante la campaña Seguridad Marítima, una responsabilidad de todos. Cuyo principal objetivo es reducir el número de siniestros marítimos, especialmente en las temporadas turísticas. Litorales Colombia cuenta con 2.900 kilómetros de línea de costa, 1.600 en el Mar Caribe y 1.300 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Y Dimar, como autoridad marítima nacional, realiza el trabajo técnico y jurídico para la administración y control de estos litorales. Para ello, desarrolla la base cartográfica digital con precisión centimétrica y el sistema de modelado costero colombiano con los que se evalúa la propagación del oleaje, corrientes de rotura, zonas de erosión y sedimentación de playas, información necesaria para la explotación y administración de los recursos costeros. Combinada con aerofotografía, siempre ando en la tecnología lidar, Dimar precisa con detalle las áreas del litoral bajo su jurisdicción y apoya a otras instituciones para establecer las zonas de riesgo por inundación o las que pueden ser afectadas por fenómenos naturales como el tsunami. Compromisos internacionales Teniendo como objetivo la competitividad del sector marítimo y el desarrollo socioeconómico del país, la Autoridad Marítima Nacional vela por la aprobación e implementación de los convenios internacionales de carácter marítimo y representa activamente a la nación en foros y conferencias internacionales especializadas. La Autoridad Marítima realiza una observancia cuidadosa del cumplimiento de más de 15 instrumentos internacionales que tratan de temas relativos a la seguridad marítima, prevención de la contaminación del medio marítimo, comunicaciones, protección marítima, facilitación del transporte marítimo y formación y titulación de la gente de mar, entre otros. Transporte Marítimo El transporte marítimo es el motor que mueve al mundo y DIMAR fomenta su desarrollo. DIMAR habilita y otorga permiso de operación a las empresas de transporte público y privado, internacional, de cabotaje y fluvial internacional. Registra las naves que presten servicio regular, vigila los convenios marítimos y los fletes y recargos, autoriza los fletamentos y los permisos especiales de cabotaje. Asimismo, DIMAR genera también estadísticas de importación y exportación de carga y pasajeros, información útil para otras entidades del Estado, el sector marítimo y los usuarios en general. DIMAR Dirección General Marítima Y estas son apenas algunas de las acciones de la Autoridad Marítima Nacional, un gran equipo de trabajo comprometido con los intereses marítimos de la nación. DIMAR Dirección General Marítima Autoridad Marítima Nacional que con el trabajo de ayer y los esfuerzos de hoy, labra un futuro que responde a los desafíos del desarrollo marítimo mundial. DIMAR Dirección General Marítima DIMAR 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 DIMAR